La hipermetropía es un error refractivo de los ojos. Esto es un problema de graduación que se necesita corregir para que las personas vean mejor. La hipermetropía se explica de una manera mejor explicando cómo el ojo enfoca las imágenes en la retina. La retina es como un papel tapiz que recubre el ojo por dentro. Entonces todas las imágenes que vemos se deben enfocar exactamente ahí en la retina. En personas que las imágenes se enfocan en otra parte, digamos, por atrás de la retina, esas personas son las que tienen hipermetropía. Y básicamente las causas de esto son dos. Una es que el ojo sea un poco más chico de lo normal. Entonces por eso las imágenes se enfocan atrás de la retina y no donde deberían de enfocarse. Y la otra es que el sistema óptico del ojo sea muy débil. Esto hace que las imágenes no se enfoquen en la retina, sino atrás de la retina. El tratamiento de la hipermetropía básicamente consiste en lograr que las imágenes, en vez de estar enfocadas atrás de la retina, se enfoquen en la retina. Esto lo podemos hacer ya sea con lentes, que son lentes positivos. Esto le da al ojo un poder de enfoque mayor, que es lo que necesitan las personas con hipermetropía. Y entonces las imágenes se enfocan en la retina. También se puede lograr con lentes de contacto que van sobre la córnea. Y el otro tratamiento es de manera quirúrgica. En general, lo que normalmente hacemos es hacer una cirugía con láser para cambiar la forma de la córnea y así logrando tener un mejor enfoque en la retina, corrigiendo la hipermetropía. En los casos de pacientes que son candidatos para cirugía de láser y les podemos corregir la hipermetropía con cirugía, esto es un tratamiento curativo, puesto que ya nunca más van a tener hipermetropía.